Hola amigos de Youtube, les traigo una noticia rápida, Babuni le comenta a Honzeta, bueno aproximadamente a las 21 horas, Babuni comenta en una publicación de Instagram a Honzeta, dicha publicación, es un fragmento del vídeo de Gooloco de Honzeta y más artistas, Babuni comenta lo siguiente. Felicidades cabrón, la rompiste, feo, hashtag latinogan. Honzeta responde, aroba Babuni, gracias ministro de corazón hashtag latinogan. Bueno hice este vídeo para demostrar una cosa y es que, Honzeta y Babuni no están enojados, pues en el pasado hubo un pequeño problema entre los dos, pero por lo visto quedó en el pasado. También podemos recalcar que el primo de Honzeta L a el dominio le va a hacer una tiradera a Babuni y a otros artistas porque digo esto. Pues al saber eso pensé que Babuni estaría enojado con los dos pero ese no es el caso. Bueno quisiera pedirles que apoyen el canal porque lo convertiré en un canal dedicado Honzeta.